Tres... ¡Fuacuelo! ¡Hala, Corfu 2011! Tres... 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 ¡Aplausos! Tres... ¡Aplausos! Tres... 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 ¡No os pido分as! ¡Una vuelta! ¡Supro, Ángel! ¡Una vuelta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Nos vieron? ¡Tres! ¡Suscríbete al canal! I know this is the way I wish you I wish you were here I wish you I wish you were here It's a fun way, but this time And you don't understand It's a fun way, but this time And you don't, and you don't, and you don't understand I wish you, I wish you were here 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!